HCH está donde está la noticia y hemos venido hasta este sector, se llama Rancho del Obispo en Yuscarán, aproximadamente a unos 10 kilómetros del desvío para esta zona. Estamos agradecidos con la gente de este lugar que nos ha invitado, un lugar escondido en las montañas de Yuscarán, tal vez olvidado por las autoridades, ustedes pudieron observar las calles como están de destruida y esperamos que con esta nota que estemos haciendo, pues presten atención a este lugar tan precioso que hay aquí en el oriente del país. Se está celebrando 80 años de la Virgen de la Merced, como ustedes pueden ver y observar a mis espaldas, donde se está llevando a cabo esta bonita actividad. Y como decimos al inicio, HCH está donde está la noticia, para aquellos que están acostumbrados a ver solo muertos, accidentes y todo lo demás, también sacamos y destacamos lo positivo de Honduras. La Virgen la va a traer mi abuela, la mamá de mi papá, la mamá de mi papá a Guatemala, estaban malas, pero estaban jóvenes ellos, nosotros ni habíamos nacido, les festejaban pero en la hierba buena y por donde ellos, Más allá abajo donde estamos ahorita. No, arriba. Ah, más arriba. Sí, más arriba. Sí, entonces de allí, como murió mi abuela, mis abuelos pues, se la vieron a mi papá. Ella cuando iba a hacer un milagro, ella lloraba, eso sí, pero eran lágrimas blancas que dejaban caer de los ojos. ¿Usted la miró a la Virgen? ¿Cómo no? Yo la vi una vez, tenía siete años yo. ¿Qué sintió en el momento usted cuando miró a la Virgen llorar? Con emoción, porque yo me inquié frente a ella. ¿Y quién podría desperdiciar esta suculenta cena que estamos disfrutando en estos momentos aquí en esta celebración en Rancho del Obispo, en Yuscarán? 80 años de la Virgen de la Merced y por supuesto aprovechando estos ricos frijoles, la cuajadita tradicional, el huevito y las tortillas. Miren, ¿qué más podemos pedirles? Sigamos conociendo de la historia de la Virgen de la Merced. ¿Cómo llegó hasta este lugar? Esta es una, como le dije, era de los papás de mis abuelos. Cuando ya nosotros nacimos ya esta ya era tradición de ellos que cada 24 les celebraban. 80 años ya celebrando. 80 años de celebración. ¿Y todos los años se hace de esta manera? Todos los años lo hacen de la misma manera. Reunen a la comunidad, vienen a esta casa. Y aún antes hubo un tiempo de que ellos llevaban, la Virgen salía a Tabla Grande, aquí a San Antonio de Oriente y siempre la han sacado aquí a la aldea también, por este día de hoy, verdad, porque le rezan nueve días. La han visto llorar, ha llorado lágrimas, ha llorado sangre también y aquí han venido, no solo ustedes han venido aquí. Han venido también de Al Rojo Vivo, estuvieron aquí también. Queremos hacer una entrega a Johnny Rodríguez Camero de HCH, este humilde, pequeño reconocimiento. Como siempre HCH buscando la noticia, llegamos a lugares que nadie llega, llegamos a lugares donde los invitan y no van, pero nosotros aquí estamos, Rancho El Obispo, en el sector de Yuscarán, celebrando 80 años de la Virgen de la Merced. En cámara Henry Sosa para HCH, Televisión Digital, Johnny Rodríguez.